Un condimento ahí, ahí, está conmigo, ahí, ahí, está conmigo, ahí, ahí, pero que qué es lo que tú quieres, ahí, ahí, pero que qué es lo que tú quieres, ahí, ahí, ahí. Ay, me encanta esta canción. Me asusta también. Buenos días, Panamá. Gracias por permitirnos entrar a todos sus hogares desde la cocina de Ajitos. Estamos muy contentos porque hoy es lunes finalmente. Yo ansío los lunes. A mí me gustan los lunes y me gustan más porque en esta ocasión voy a continuar un postre en el día viernes. El postre más largo de la historia que se ha preparado por mucho tiempo. De la discordia. Del postre de la discordia. Ok, con esto ya desmontamos de esta manera un postre sumamente sencillo. Ese fue el del viernes. Sí, y nos lo pasamos acá, no importa. No hay que exposición a estas cosas. No importa nada, que se haya pegado un poquito o un poquito menos, un poquito más. Estudio por acá, vamos a limpiar un poquito. Ok. Oye. Ok, mientras voy a decorar, plaquita, vamos a ver el resumen. Exacto. Vamos a ver poco a poco y yo solamente le voy a agregar un poquito de mermelada en la parte de arriba para que vean que es tan sencillo este dulce, aunque toma tiempo. Así es, pero vamos a ver el resumen, ¿les parece? Y solamente hay que darle un poquito de calor o dejar que llegue un poquito más a temperatura para poder sacarlo. Pero ¿saben qué? El lunes lo vamos a ver decorado, así que no se puede prender el lunes. O sea, que no lo vamos a poder comer ahorita. No lo van a poder comer porque yo no lo voy a dar. Así que el lunes tenemos postre. Ahí está. El lunes tenemos postre, señoras y señores. Es que bueno. Ok, vamos a recapitular todo lo que hicimos. Solamente cogimos crema de batir con azúcar, la batimos bien, que quedara en punto de nieve o punto de nariz, o sea, una nariz como respingona que cuando sacas del batidor, él tiene que quedar colgando como esto, pero firme, así, tal cual y como tengo la mermelada ahorita mismo. Le agregamos el queso crema, azúcar en polvo y todos los demás ingredientes y lo único que le hicimos a la galleta maría fue mezclarla con mantequilla al tiempo. Y ya, un postre muy sencillo y solamente dejar enfriar, agarrar la mermelada y ir esparciéndola tal cual. Y como ven acá. Ah, yo quiero hacerlo, un poquito. Dale, pues. Dale, ahí es. Dale, llévalo desde el centro hacia afuera, hacia los extremos, pero dale proporcional, exacto. Dale hacia. Ok, dale, que te veo embusteado. Sí, sí, porque. No te está quedando bien, qué pena, mi linda, pero no te está quedando bien. Mira, me estás atacando y es lunes, chuca. Mira, es que él no te lo quiere decir porque él quiere ser caballeroso. Pero oye, hoy tenemos un invitado muy especial, además de que tenemos muchísimos temas, me encanta este que estamos a hablar, pues, en adolescentes, cómo saber si mi esposo pandillero, me quedé como que wow, en shock. Pero antes de todo eso, quiero ver si podemos ver el pensamiento del día de hoy. A ver, ¿qué tenemos? La luz viaja más rápido que el sonido, por eso mucha gente parece brillante hasta que las oyes hablar. Eso me pasa. Eso me pasa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O chatear. Señores. Oye, eso pasa. Eso pasa. ¿No te pasa? Que cuando hay un chico así guapísimo, ustedes que wow. Qué bello. Y de repente empieza a hablar, tú y que callale la boca ya, señor. Sí, señor. Eso suele pasar, señores. Pero el que sí vale la pena escuchar todo el tiempo, que lo vemos en una obra o donde sea, es al invitado de hoy. Y con ustedes nada más y nada menos que el guapetón de Agustín González. Agustín González. ¡Qué belletura en esta cocina! ¡Qué bello! A ver. ¡Qué bello! Bienvenido. Bienvenido, mi bello. A mí me fascina cuando vienen con tres guapos a esta cocina hoy, ¿eh? ¿Votas? No, qué muy guapo. Oye, qué manera de empezar un lunes. Oye, claro que sí. Yo también. Atlántico de nacimiento, pero panameño por elección. Así es. Me encantó. Sí, sí, bueno, ya tengo 16 años en Panamá y feliz en este país. Ya he vivido más tiempo en Panamá que en cualquier otra parte del mundo, así que me considero panameño. Y de verdad que muy, muy contento de ser parte de este país y apostar a la cultura y contribuir un poco con esto. Desde que llegaste a este país, apostaste, como dijiste, a la cultura. Has sido ganador tres veces. Luis Gustavo, recuérdame cuántas veces he sido ganador de premios. Tres veces de premios. Eres mala. Estoy mala, ¿verdad? Y realmente siempre te hemos conocido no solamente a través de las tablas, y no las tablas de los carnavales, sino las tablas del teatro. También, también las tablas a veces, sino mucho peor. También a través de diversas campañas importantes que ha realizado publicitarias. ¿No? O sea, él es modelo, actor, modelo. No, modelo no, modelo no. Y la parte que más me encanta, fotógrafo. Sí, sí, fotógrafo sí, y bueno, actuando, bueno, todo lo que se pueda. Por suerte ha habido bastantes producciones nacionales que se han hecho y me han tenido en cuenta, así que yo feliz de la vida de ser parte de todo eso. Vamos a hacer una cosa, yo quiero que la gente vea parte de tu trabajo, pero tu trabajo en este instante va a ser narrarnos las imágenes que vas a ir viendo. Así es. ¿Sí? A ver. Vamos a ver qué tenemos de él. Vamos a ver. A ver. Ay, qué guapo. Qué guapo. Ok. ¿Qué es eso? Hay un par de campañas publicitarias, no quiero decir las marcas, pero eso fue un supermercado. Ay, qué jovencito era. Eso fue de una campaña de teléfonos celulares. ¿Con quién es? Exacto. ¿Ahí esta? Esos de celulares, sí. Fui te ha un tiempo, casi, yo recuerdo, Agustín, que salías casi en todos los comerciales, las cunas comerciales de este país. Sí, abusaron un poco de mi imagen, así que sí salía por todos lados. Todavía cada tanto alguna, pero ya me dedico un poco más a la actuación. Ya abrí un teatro, ahora hablamos así si quieres. Eso fue una novela que se hizo en el canal vecino. ¡Oh, bien! Ajá, 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 sí. Ahí con la calabacita. Yo no tuviese esa cara. Yo dije, guapa. Sí, ahí con Gina. Sí, sí, era un poco un... ¿Es difícil hacer esta escena? No, no, para nada, para nada. Esto es adulto contemporáneo, una serie web que está en este momento, estamos filmándola todavía. Eso es Sueños de Verano, en TVN, que se hace algunos años, que hacía el señor Clemón. Así que sí, es un poco... Eras un papel malo, ¿no? Eso es teatro, eso es mentiras, el musical que estuve con Polé, con Irma Té. Eso en los Brownies, el año pasado. Un papel pequeño que me dieron, así que muy contento también. Ah, bueno, y eso, condenados. Eso, el final de condenados. Impresionante. Sí, hacía de malo y matón y todo eso. Has tenido varios papeles. Hay que actuar. ¿Qué tan difícil fue para ti ese papel donde, me imagino que el carácter tan fuerte que tenías, la locación? Sí, el de condenados es difícil por un tema también de calor y armas y gente alrededor y cámaras por todos lados, y los autos tenían que frenar a tiempo, o sea, pero la verdad que la logística fue muy bien, el director Cristian, de verdad que maravilloso cómo llevó todo a cabo, así que la verdad que... Y tengo una pregunta, en algún momento, o sea, para la preparación de estos papeles siempre es algo diferente, pero lo que más las personas pueden tal vez notar de ti es tu acento, en algún momento has tenido que neutralizarlo, ¿y cómo lo haces? No, bueno, intento no pronunciar la ye, o sea, hay cosas básicas, creo que todo el mundo sabe que no soy panamío, que no nací en Panamá, pero me crié en España, desde que nací hasta los 6 años viví en España, entonces aprendí a hablar en España, entonces hay una mezcla de acentos rara, que la gente misma no sabe exactamente de dónde soy, así que se ve como algo internacional, pero por ahí está. Oye, Agustín, para el mundo, y hablando de ti, estoy muy presionada, me siento como apenada, que estás aquí en mi cocina, que hay café, agua... Sí, esta era la madrugada, no tuve tiempo de sesionar, hacer un café con leche estaría perfecto. Cállate el mansito, pero cómo, tú agarras y me juntando. Oye, trata de masticar y hablar al mismo tiempo, yo sé que tú puedes. Sí, es un poco grosero. Agustín, ¿cómo llegaste aquí a Panamá? O sea, ¿por qué te decidiste a Panamá y que te has quedado 16 años? Bueno, vine de paseo en diciembre del 99, exactamente diciembre del 99 vine de paseo, estaba todo un poco convulsionado con el tema de la entrega del canal y el paso, todo eso sí que fue un poco raro y me encantó Panamá. De verdad que la gente, me gracias. ¿Quieres azúcar? Sí, por favor. Ok. Dos de azúcar. Ok, mira, esto no se ve todos los días. Ok, te encantó la gente, ¿no? Sí, me encantó la gente, me encantó el país, me parece que es gente muy trabajadora y sencilla y el país es precioso y es un país pequeño. Entonces hace cuatro horas y uno llega a ver las ballenas a Coiba, una hora y estás en Colón. O sea, Darien es precioso, hay mucha gente que no conoce Darien, la selva de Darien, yo tuve la suerte de ir a la selva de Darien y la verdad que es maravilloso. Tiene un país que yo siento que los panameños en general no lo disfrutan, como deberían preferir irse afuera y tienen que visitar más Panamá. O sea, yo como extranjero, o sea, visito todo el tiempo Panamá. Y yo creo que yo valoro, hay que valorar mucho tu opinión porque eres una persona que ha viajado alrededor del mundo y yo creo que más adelante vamos a hablar de eso. Pero vamos a empezar con el debate del día y vamos a hablar porque el viernes se causaron muchísimas reacciones con esto de que en todos los estados de los Estados Unidos de América se aprobó el matrimonio gay. Y las reacciones nos hicieron esperar y no solo tanto de aquí de Panamá, de Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y vamos a empezar con un tuit que hizo el mismísimo presidente Barack Obama. De Estados Unidos, uno de los presidentes más importantes. A ver, dice, hoy se ha dado un gran paso en la marcha de la igualdad. Los gays, lesbianas, las parejas gays y lesbianas ahora tienen el derecho de casarse como todos los demás. Hashtag Love Wings, que fue trending topic. El hashtag que se utilizó para este movimiento en las redes sociales. Y vamos a hablarles un poco de eso, de cómo ahora que se hizo tan popular este tema, ahora todos tenemos ese valor para decir, ah, sí, igualdad. Y qué pasaba antes, ¿no? Yo creo que es importante este tuit del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y esto dio pie a que empresas, grandes empresas, marcas internacionales, entonces también estuviesen de acuerdo. Me parece un poco de doble moral, porque tenían que esperar a que el presidente de los Estados Unidos lo hiciera para entonces tú tomar la iniciativa. Para hacerlo público. Para hacerlo público. Entonces es algo como de doble moral que siempre hablamos, ¿no? Siempre dicen. Más o menos que es como una cuestión de marketing, estamos hablando de que es un mercado bastante extenso y estas empresas siempre buscan tener esas oportunidades, esas inclusiones. ¿Me estarán aprovechando entonces del momento, del timing? La verdad, no lo sabemos, pero vamos a ver. Yo sí creo. Mira, por ejemplo, American Airlines habla de, pues, estamos a bordo. La diversidad nos fortalece y hoy celebramos la igualdad en matrimonio, igualdad para matrimonio. Y el, pues, Landmark, que es como cuando dejas un legado, una huella en la decisión hashtag Scotus. ¿Esto lo hubieran colocado hace una semana atrás? American Airlines, que tiene cuántos años, o sea, la aerolínea insignia. No, pero siempre fueron empresas, me parece, siempre fueron gay friendly. Ahora lo hacen público a lo mejor porque ya está más aceptado. Igual el tema de matrimonio, no matrimonio, me parece que es un tema no religioso, como la gente está teniendo en contra. Es un tema legal. Exactamente. O sea, es un tema de a quién le dejo mi herencia. O sea, todo ese tipo de cosas es importante. O sea, te casas con un hombre o con una mujer, tú tienes una persona a quien dejarle una herencia después. Construiste un negocio junto, un negocio de vida, por ejemplo. Te dan desamparadas las parejas. Te dan desamparadas las parejas. Han habido muchos casos. O sea, no es un tema religioso, es un tema legal, que me parece que es importante que se vea a nivel mundial. Así que es un avance para todo el mundo. Ojalá se tome en cuenta. Bueno, en Argentina también hay matrimonio voluntario hace años. Hay varios países en Latinoamérica que lo tienen. En Estados Unidos habría varios estados que sí lo tenían. Y otros que no. Entonces ahora sí se hizo eso. Entonces la gente iba a otros estados precisamente a legalizar su unión. Pero ahora en todos Estados Unidos. Es un tema legal, no religioso, así que espero que la gente no lo tome por ese lado. Una de las primeras potencias del mundo, Estados Unidos, ¿crees que es importante entonces que haya tomado esta batuta? Sí, se toma como ejemplo para otros lados. Así que me parece muy bien. La igualdad siempre en todos los aspectos, no solamente en este. En todos los aspectos. O sea, hace 50 años o no sé cuánto, los negros no podían votar. Exacto. En 1941 fue cuando la Constitución dejó que las mujeres votaran. Exacto. Así que de a poco se está abriendo un poco la cabeza. Tenían los baños que eran individuales. Así que es un paso más a la igualdad en general, me parece. Yo creo que las empresas estaban esperando a... Estaban aguantadas. Estaban aguantadas. A que fuera... Y salieron de clóset. A que fuera... A que fuera a reguos. Literalmente, sí. Para que no lo juzgaran. Porque ahora, como lo dijo el presidente, Estados Unidos ya es ley y es regla, entonces ya no me pueden decir nada porque ya es regla. Entonces estaban cuidando un poco la espalda. A que fuese seguro. Sin embargo, no saben más en realidad qué se diga y es por eso que muchas personalidades del mismo patio se unieron como a este movimiento, a Hashtag Love Wings. Y aquí vemos, por ejemplo, a Diego Duvaldía. Mi amigo Diego. Mira, él se ha caracterizado y muchas personas pueden citarlo. Él tiene un personaje dentro de su programa. De que está haciendo burla de esto, pero pues de hecho ahí está Ingrid. Algunos somos heterosexuales, amamos a Dios, tenemos hijos y creemos en la igualdad. Aprende a vivir con eso. Así es. Pues allá haciendo... Yo creo que la igualdad en todos los sentidos. A ver, aquí esta fue Andrés Morales y yo creo que no, disculpa, pero no alcanzo a leer. No. Esta bandera ahora representa igualdad. Hashtag Love Wings. Y es curioso porque es precisamente lo que estamos diciendo. Coca-Cola. La Coca-Cola con los colores. Yo creo que ese mensaje es súper subliminal, ¿no? Y me encanta. Eso es marketing. Eso, eso. Eso es. Ahí está bien pensado. Eso es el sentido, sí. Ah, y nuestra Party Castillo también. A Party Castillo. Hashtag Love Wings con todos los colores. Porque representan los colores, la diversidad precisamente, ¿no? Esta es Gretel Méndez. Que vive al amor, igualdad, love wins. Bueno, y así consecutivamente. Y puedes utilizar, pues como que puedes utilizar tu propio rostro como para, un signo de apoyo, ¿no? Esta fue, no sé, de buenos días. Todos somos partes de una nueva era. Una era donde el amor no tiene cara, ni cuerpo, ni sexo. Donde el amor es puro, irracional e increíble. Es increíble, retomando toda esta campaña, cómo esto ha tocado a nivel de las redes sociales. Creo que hace 10 años atrás el impacto no hubiese sido el mismo. Es verdad. Porque las redes sociales han marcado una gran diferencia precisamente sobre este punto. Sí, creo que lo importante igual no es estar a favor o en contra. Es algo que tiene que pasar y punto. Es respetar y punto. Es respetar y punto. O sea, y no es blanco y negro. O sea, no tienen que tomar partido con... Si soy religioso, no puedo estar a favor de... Es lo que puso Y, que me parece súper acertado. Ella cree en Dios y cree en todo y también cree en la igualdad. Es que eso de decir que no eres blanco y negro, el mundo está lleno de colores y por eso la bandera. O sea, no podemos cerrarnos en esto. Y a fin de cuentas todos los seres humanos tenemos algo que se llama derechos humanos. Y está dentro de lo que son los derechos humanos. ¿No le gusta? Yo estoy de acuerdo. Es por el tema legal. Es importantísimo. ¿Qué es eso? Yo creo que esa es la base. Más que ir a una iglesia a casarte. Este no es el motivo y eso me lo contaban muchos de mis amigos que son gays y también amigas mías que son lembrianes. Más el hecho de irme a una iglesia a casarte. No, no, no. Es establecer legalmente las cosas que hemos construido en nuestra vida y que de repente si a mí me pasa algo, le pasa algo a mi pareja, no puedo reclamar o no puedo mencionar porque legalmente no estaba establecido. La familia de la persona que fallece de ascendente se ha quedado con todo mientras que eso se lo cojaron juntos. Claro que sí. En este momento, compras un departamento y no se puede poner a nombre de dos hombres, a nombre de uno de los dos. En cambio, si estuvieran casados, se pudiera poner a nombre de los dos con un matrimonio normal y pasa a la otra persona. Esa parte no me la sabía. Yo creo que eso es muy importante y de verdad que si desde el punto de vista legal, nadie se dice que anda metiendo en la vida de nadie. Pero la igualdad es algo que va más allá de los valores. Y sí, todos somos iguales. Y con ese pensamiento nos vamos entonces al corte y regresamos que hoy tenemos temas igual de álgidos que este. Y seguimos con más de Agustín González. Vamos, pues seguimos. Más café, por favor. Seguimos. Y ahora quiero que tu vida sea mi lado. Estamos de vuelta con más de allí y aquí estoy hablando con él. Tengo un reto. Ella es mamá, así que lleva un buen par de cumpleaños. Así que ella nos va a cortar nuestro dulce que le tenemos para nuestro invitado el día de hoy. Oye, yo quiero saludar a Lea. Lea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, yo le pegué acá. ¿Tú te acuerdas de esa canción de Plaza Sésamo? Dice que de saber que vendrías, te tendría un pastel. De saber que quería la canción, te lo hubiera tenido. ¿Viste? Esa canción es muy difícil. ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas de esa canción? No. No creo que se acuerda. Ay, los más jóvenes, por favor. Yo soy de la época de los ositos cariñositos. Además, los ositos cariñositos ya tenían la bandera de la arcoería. Ellos fueron los primeros que empezaron con el marketing. No, fue los teletubbies los que tenían. Los teletubbies. Antes fue los ositos. Antes los ositos, sí, es verdad. Oye, y quiero recordarles que nuestros accesorios son divinos y tenemos el mejor ambiente de todo Panamá con nuestras cocinas de Kitchen Center. Ambientes para vivir. Encuentra las mejores cocinas clásicas y modernas con los más finos acabados de mármol, granitos. Somos los distribuidores de la marca reconocida Lubelli. Y estamos ubicados en Vía Porra y Calle 74 San Francisco, edificio Gold View, local 1A Panamá, diagonal al Parque Omar. Puedes llamarlos ya al 270-3117 y 270-1291. ¿Por qué me enfocan esta cámara si yo no me la sé de memoria? No, gracias. www.kitchencentrepanamá.com Y aquí todo el mundo haciéndome decirle que la cámara no me la sé. Ella está tratando de cortar el dulce y está dejando que el dulce sea hue todo y después me van a echar la culpa a mí. Oye, no, esto está duro. Ok. Sal, pimienta al pernil. Ok, vamos con nuestra siguiente receta que es el emparedado Juan. Ok, sal y pimienta. ¿Vas a ser un emparedado Juan o chico? Sí. Bien. Sal, pimienta y le vamos a agregar mostaza. Y lo voy a dejar marinado. Y tú terminé el dulce. Yo puse la catadora desemperado. Yo estuve dos meses en Cuba. Así que más te vale que lo prepares bien. Más te vale que cortes bien el pastel. La que más sabe. ¿Cuántos meses tú estás haciendo en Cuba? Oye, caballero, claro. Tres meses, mira. Pero no dos meses. Pero no dos meses. No dos meses, dos meses. Vamos a darle. Mientras nosotros avanzamos, ella corta el pastel y ella le pregunta a todos. Nosotros tenemos a nuestra querida Nicosia que nos acompaña en nuestro segmento de adolescentes. Y el tema de hoy es bien importante. ¿Cómo saber si mi hijo es un pandillero? Señores, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo sabemos? Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y en especial a los amables televidentes. Bueno, específicamente tenemos que hablar de los inicios de lo que es el problema. Porque este es un trastorno que en psicología se conoce como trastorno de personalidad antisocial. ¿A qué se refiere eso? Son personas que no respetan normas. Ningún tipo de normas. Suelen ser mentirosos, manipuladores. Desde muy pequeños. Entonces, ¿qué sucede? Realmente son chicos que van a tener muchos problemas en la escolaridad, muchos problemas en la familia. Y una manera de buscar identidad, protección y poder es entrando a una pandilla. Entonces, ¿cómo saber si mi hijo pertenece directamente a una pandilla? Bueno, hay cambios de conductas, hay cambios afectivos, hay cambios en las relaciones interpersonales. En las relaciones interpersonales, de manera súbita el chico cambia de amigos, ¿no? Principalmente son amigos desconocidos, amigos que llaman, el chico sale y prácticamente pues no da nota dónde está. Pero no lo integra en su casa. Por otro lado, no lo integra en su casa porque no corresponde. Por otro lado, tenemos la parte de que cambia de vestimenta y utiliza colores y logotipos específicos que pueden ir no tan solo en sus cuadernos y demás, sino también que puede utilizarlos para lo que es principalmente el manejo de sus tatuajes corporales. Doctora, disculpe, es que lo que pasa es que quisiera aclarar a los televidentes. Usted está refiriéndose a trastornos de personalidad antisocial, entonces a aquellas personas que son calificadas como sociópatas o psicópatas. ¿Se refiere a eso? No, 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 no. Ese es otro tipo de trastorno que es un poquito más grave cuando ya entramos a casos de criminalidad, homicidio y demás. Estamos hablando en el adolescente, específicamente porque estamos hablando de adolescentes, cómo reconocer cuando un chico va a entrar a un proceso de pandilla. Porque los padres tienen que estar alerta. Entonces, lo principal son los cambios de conducta que van a tener. Y uno de los cambios de conducta, por ejemplo, es manejo de mucho efectivo y cosas que, por regla general, nosotros como padres no lo damos, pero el chico trae a la casa. Y después le preguntan, me lo regalaron. Así es. Ese tipo de cosas. Así es. Son mentiras y una conjunción. Entonces, no se le puede creer muchas veces las cosas que habla. ¿Por qué llegan a esto, doctora? Están buscando aceptación. Están buscando ser diferentes, rebelarse contra los padres. ¿Hay algún resentimiento de repente oculto? Son chicos que han sido muchas veces, han tenido pérdidas muy jóvenes, ¿no? Inclusive John Baldwin parlaba que directamente niños que han tenido pérdida de padre o madre antes de los cinco años tienden a ser delincuentes. Estamos hablando de chicos que han sufrido maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual. Entonces, tienen todo, como quien dice, toda una gama de problemas detrás, ¿verdad? Que lo van siendo rebelde. Doctora, y el exceso a rabia acumulada. Eso puede ser canalización de emociones, pero y el que lo ha tenido todo y ha tenido unos padres maravillosos y no le ha faltado nada. Es sin vergonzura. Bueno, yo no creo que haya padres maravillosos. Yo lo que sí creo que hay padres muy dedicados a darle mucho a los muchachos en la parte material. Pero a veces los chicos están carentes de, podríamos decir, afecto. Y eso los lleva a buscar una parte de afiliación en las pandillas. Ese concepto de identidad, de pertenencia, que muchas veces no tienen en la casa. Entonces, es bien importante reconocer eso, que realmente los chicos se van a las pandillas porque a veces son personas que no encajan en el núcleo familiar. Son chicos rebeldes, son chicos problemáticos, que siempre están en contra de la autoridad. Entonces, los papás, por regla general, los dejan a su libre albedrío. Entonces, identificado el problema o lo que pudiera estar generándose como un problema, ¿cuál es el paso a seguir de nosotros como padres responsables? Bueno, primero que todo, ver las señales, ver los síntomas. Tratar en la medida de lo posible, antes que el muchacho entre a lo que es directamente la adolescencia, tener buenos lazos de comunicación con él. Tratar de conocer a sus amistades, el núcleo de amigos que frecuente. Eso es fundamental porque de alguna manera estamos previniendo. Una vez que un chico entre a una pandilla, es bien difícil sacarlo. Miren la cantidad de pandillas que tenemos en Latinoamérica, que están bien conformadas y que son la base de la criminalidad en todos los estados. Entonces, a nivel general, nosotros tenemos que estar muy conscientes que aquí el trabajo debe ser prevención, más que tratar de rescatar. Sin embargo, hay gente que se dedica al rescate, claro está, ¿no? Pero un chico, para poder salir de una pandilla, tiene que tener muchos componentes materiales, afectivos y psicológicos fuera para poder realmente salir, si no es que cae primero en la cárcel. Sí, por ejemplo Agustín, tú perdiste a tu mamá muy temprano, pero tú canalizaste esta pérdida a lo contrario, a estar en una pandilla, sino a promover el arte y mira lo exitoso que eres hoy por hoy. Sí, bueno, mi mamá murió porque yo tenía 13 años, así que bueno, no a los 5 como decía la doctora, pero siento que un tema de autoestima me parece también, ¿no? Un niño con baja autoestima, eso me corregirá. Sí, problemas afectivos principalmente. Exacto, busca un grupo donde se sienta parte, ¿ok? Yo siempre tuve, nosotros somos 6 hermanos, así que siempre tuve, sí, somos un montón. Una pandilla en el buen sentido de la palabra. En ese eslabón, ¿qué número eres tú? No, yo soy el quinto, soy el quinto. Hay uno más chico y después tengo hermanas. Te voy a hacer una pregunta, ¿en algún momento sentiste la responsabilidad de cuidar al más chico? No, no, yo no, yo tenía 13 años cuando falleció mi madre y mi hermano tenía 9 y mi hermana mayor tenía 18, así que creo que nos unimos todos y yo no sentí por lo menos esa exclusión del grupo, así que pude, creo, salir adelante. Porque es una pérdida muy difícil. Es difícil, es difícil. Mi madre estuvo enferma con cáncer casi 8 años, así que toda la vida, prácticamente desde que yo la conocí, siempre estuvo enferma, quimioterapias y demás. Mi hermano menor todo el tiempo lo vio con cáncer, así que ha sido una pérdida difícil, murió a los 42 años, que en esa época me parecía que era un montón. De jovencita. Claro, me parecía grande, pero a mí me faltaba bastante poco para llegar a esa edad. Así que sí fue una pérdida dura, pero por suerte se canalizó por otro lado. Sí, obviamente cambiaron minutas en el colegio, o sea, no es fácil. Que es lo normal, doctora, ¿no? Sí, aquí lo importante realmente es eso, ver el funcionamiento académico del chico. Por ejemplo, en general, chicos que tienen el trastorno negativista desafiante desde muy pequeños. Que son chiquillos rebeldes, necios, que no hacen caso a las normas de la clase. Que las maestras siempre están mandando notas a casa. Mira, el niño no hace caso, no quiere copiar, deja todo a medias. Entonces, ese tipo de chico va a tener problemas en la escolaridad, va a tener problemas en casa. Y lógicamente, para sentirse cómodo, se va a la calle y se une a una pandilla. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en nuestras sociedades. Que realmente los chicos, para buscar un poco de protección, identidad, afiliación, sentido de pertenencia, se meten a las pandillas y muchas veces también porque en las mismas barreadas hay pandilleros que en cierta forma le hacen la iniciación, los introducen. Y una vez que están dentro, es difícil salir. Y se sienten aceptados de una manera, o sea, de una manera en la que sienten que no se les juzga. Que yo creo que eso es lo más importante, porque con una familia tú vas a tener problemas en la pandilla, y ellos te van a complacer con todo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos contactar? ¿Dónde la podemos encontrar? Lo importante, claro, lo importante, estimados amigos, es la prevención. Porque ya le digo, después que un chico entre a una pandilla, es bien difícil trabajar con él. Entonces, cada vez que usted tenga un chico con trastorno desafiante, o que tenga mucha rebeldía, que tenga problemático en la escuela, problemático en la casa, que no siga normas a nivel general de ningún tipo, es importante buscar la ayuda psicológica, pero en serio, no con una consulta, sino hacerle un tratamiento para tratar de buscar lazos afectivos, y en cierta forma, fundamentos psicológicos que ayuden a ese muchacho, a que no agarre el mal camino y termine siendo un delincuente. Muchísimas gracias. En todo caso, el teléfono para las personas interesadas en consulta es el 227-1298. 227-1298, Noris Nicosia, psicóloga. Muchísimas gracias, licenciada Nicosia. Y un niño que tenía problemas, pero resultó un muy buen fruto. Eres mala. Alec, yo era muy niño problemático y que esto todavía era muy... Sí, era cierto, yo era muy niño problemático. Pero lo mismo fue distinto, fue por la separación de mis padres, pero eso no es el tema. Agustín, vente a cocinar conmigo. Pero antes, antes, evaluación del corte del dulce, por favor. No, de verdad, lo hizo muy bien. En verdad, es muy buena mamá. Señores, evaluación del dulce, señores. Buenas. Ok, Agustín, lo único que hemos hecho es una pieza entera de pernil, la sal-pimienta y la marinamos con mostaza. Ya está. Perfecto. Preferiblemente guillón, tú sabes que es súper rica, todo lo que quieras, pero esto es para la casa de nuestros amigos televidentes. Ok, un poquito de romero, vamos a agregar, regate un poquito de, acá, de lado de acá. Yo soy medio desastre, ¿eh? Un chorro, un chorro pequeño. Ahí está ya. ¿Está bien? Listo, sí. Ok. Ok, dejamos. Yo siempre quemo, cuando he hecho el pollo, lo que sea, siempre se me quema, es un desastre. Así que... No, esto estaba... ¿Estaba frío? Sí, esto estaba frío. Vamos a echarle acá también, agregále acá. Vamos a calentar. Ok, esto sí estaba bien caliente ya. Ok. Ok, hay que hacer algo, todos nuestros invitados, ninguno cocina. Vas a agregar el pernil, dime Yossi, y lo vas a sellar. Que nuestros invitados nunca, siempre son malos, son peores, en teoría son las peores que yo. Oye, no, tú cocinas. Yo cocino, yo cocino lo mismo, yo vivo solo. De hecho, ayer comí tu empanaditas en el Teatro de la Estación, están muy buenas. Ah, ok, no, no eran mías, eran mías. No, 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 yo no empanadas argentinas así. Él hace empanadas y sushi, para que sepas. Empanadas argentinas, ¿tú haces? Lo que no querés, es cocinar. Me están estoqueando, me están estoqueando. Ayer que fui al teatro a ver la obra, me comentaron de que las empanadas eran de él, ahora se está diciendo. No, no, esas no, esas no, esas no. Yo a veces hago, pero no es común, es mucho trabajo. Bueno, ¿vas a invitar? No, ok, mientras que ponemos el pernil, en este mismo momento tenemos nuestro horno ya precalentando a 200 grados centígrados y tenemos nuestras papas que vamos a arrotizar al mismo tiempo que vamos a cocinar el pernil para ir economizando tiempo. Cortamos a la mitad, después luego otra mitad y perpendicularmente cortamos la papa. Tiene que estar bien lavada porque en este caso... Se va a comer con cáscara. Se va a comer con cáscara. Esta es papa nacional. Sí, papa nacional y lo vamos a saltear con romero, sal, pimienta y ya está. No vamos a hacer... En esa misma. Más nada, exacto. En esa misma vamos a saltearla y la vamos a meter al horno y vamos a meter unos slices, unas tiras de bacon al horno. Y al cambio comercial, una vez que regresamos, vamos a empezar y a seguir y a continuar con toda nuestra receta del día de hoy, que tenemos otra y también es saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Banco! 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 ¡Sky! ¡Banco! ¡Vamos! ¡Vamos! Un condimento ahí, ahí está conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Eso fue lo que pasó el sábado en el área de Argentina Que es la marcha por el orgullo gay Saludos a todas las personas que estuvieron allá En esta marcha fue muy concurrida Yo creo que definitivamente Cada año se está aceptando muchísimo Este tipo de cosas por la igualdad Mira las cosas que pasan aquí Con la etiqueta puesta Yo estoy sirviendo el dulce Y él me dice, tú sabes hacer eso Yo dije, ya yo le hice el trabajo Yo he tenido cocineros reposteros Que me dicen Yo no sé servir un dulce Oye, yo les quiero recordar a todos ustedes Que pueden entrar y visitar la página Panamáamerica.com.pa Y así descubrir el nuevo espacio que les brinda Con nuevas secciones y contenidos Y con las noticias minuto a minuto Como tú las quieres ver Los puedes seguir en Facebook, Twitter e Instagram Con su cuenta Arroba Panamáamerica Y mantenerse siempre actualizados Yo me lanzo aquí Con todas las cocinas Jamás Jamás Vayan para allá Vayan para allá Bájame Es dulce para nuestra invitada Me manoteó Usted lo vio que me manoteó en público ¿Verdad? Oye ¿Qué vas a hacer? Tú continúo Alex Nada más a ver con una cuchara La cucharita Pero ¿Qué hacen todavía aquí? Ok, voy a meter mi pernil Ya sellado Dale, me voy a meter Puedo trabajar La cucharita Algo por ahora Una cucharita Por supuesto Allá va Yo la voy a buscar Yo la voy a buscar Espérate Vamos a meter el pernil Dentro Y esto está caliente Así que Cuidado Ok Estábamos calentando Esta Ya voy Mira Porque quieren probar tu postre Fue un éxito Regresamos Regresamos Puedes que me darles saludos A Polet Thomas Que está en su tono A Polet Polet te amamos Polet Es la mejor del mundo Piénsalo Nosotros dos En tu cocina Polet Sí, en tu cocina Yo he estado más cerca de ella Que en la cocina Sí, se hicimos todos juntos Varias veces Y no sé Ver el talento de Polet De cerca es maravilloso En serio Y verla de cerca También es maravilloso Sentir el aliento de ella aquí Cantándote es una belleza A mí El mío fue en el oído Ok Está bien Está bien Hemos compartido entonces Ok Esto está bien caliente Está bien caliente Pareciera Un poco de humo Vamos a apagar esa Porque esa va a ser Ahora para nuestras cebollas Yo calenté esta bandeja Y vamos a saltear Nuestras papas A dorarlas Para luego meterlas Al horno Para que no se peguen las papas Yo he metido papas así Y queda una costra de papas Quemada abajo Caliente Tiene que estar caliente Ah, tiene que estar bien caliente Bien caliente Como la tenemos Ahorita mismo Bien, bien caliente Y un buen toque de aceite Mandequilla O lo que sea Que la vas a poner O sea, ¿qué puedes hacer? Puedes empezar a cocinar Ya el bacon Dale Sí, porque es que te veo Como sin nada que hacer Ahorita mismo Sí, a ver, dale Lo cocino aquí Sí, pero Limpiala No la uses Allá No, allá No la uses suciedad Es tan ordenado Ajá Sí, exacto En mi casa No soy así de ordenado Ok Y la esponja Donde las esconden Aquí están Ok Le agregamos un chorrito más De aceite de oliva Para que no nos pase Lo que Agustín nos cuenta Abundancia de aceite de oliva A mí me gusta mucho El aceite de oliva Pimienta Ah, yo me gusta, Lea A mí también Bastante pimienta En estos días cumplo ya ya Sal Ok, el bacon lo voy echando aquí, ¿no? Sí No, no confío en mí En serio Es que yo no confío en la gente Muy a menudo en la cocina Pero dale, dale Alentina Por el bacon no puede ser Que no confíen Confía, señor Ok Entonces Tratamos de Agarrar Y Dejar que ellas doren un poco Para luego meterlas Dentro de nuestro horno Le voy a agregar El romero Que tengo picado De lado acá Que le va a dar Un buen gustito Y Se me acaba de ocurrir Agregarle Curry Que a todos nos gusta Sí Pero es muy importante No pasarnos al curry Agustín Porque si no se nos va a amargar Se va a poner amarga a ellas Pero Ah, bueno Eso es bastante para mí Yo pensé que era No pasarnos Pensé que era poco Exacto Es bastante Es bastante para ti Bueno, no, está bien No, no, yo no sé No, no, disculpa Me che Está bien agrio Siente una competencia fuerte Hay que marcarte Rita Ok, ¿cuántos de bacon? Ahí estamos bien ¿Cuántos estamos bien? Exacto Ahí estamos bien No somos varios para comer Parece un chihuahua Marcando territorio Parece Mira Y eso que son mis amigas Y son mis compañeras de trabajo Ya ven aquí en banca Te queremos papi Yo voy a venir a cocinar Panadas argentinas Acuérdate, él es temporal Él se ve en un rato Tú te quedas mi amor Ok Una vez terminado con esto Vamos a meter Nuestras papas al horno Y vamos con las chicas de Avanti Siempre nos tienen algo Muy muy bueno Yo la quiero mucho Porque ella cuida mucho A mi sobrinito La quiere mucho Hola Patricia ¿Cómo estás? Quiero que sepas que Patricia Se devoró el dulce Patricia No por ti Si no estoy echándole Échale florecitas Que nuestro macho alfa Se siente celoso Echale flores Sí, bueno Realmente es que Es uno de mis postres favoritos El chiste Aquí estaba buenísimo Así que felicitaciones Mira, mira Como súper orgullosa Oye Y vamos a entrar en materia Y a mi me encanta Cada vez que vienen ustedes de Avanti Nosotros somos el único programa Que tenemos un tema fijo De inclusión Porque no solamente entretenemos También tenemos que informar Y orientar a todas esas personas Y hoy un tema Creo que fundamental No nos enseñan en casa De repente hay una generación Que no ha crecido Con estos términos Y es precisamente Los términos correctos Que uno debe utilizar Para personas con capacidades especiales Sí, bueno Buenos días a todos Me adelanté con el postre Pero Hoy hacemos las cosas al revés Este Sí, me encanta Es un título O un tema Que es importante tratar Porque siempre creo En que tenemos que educar Tenemos que educar En todos los espacios Me encanta Que esto sea un tema Que se hable Públicamente En la televisión A estas horas Donde tenemos acceso A amas de casa A niños A jóvenes De verdad creo Que son temas Que tenemos que ir tratando Cada día más Así que los felicito Y gracias por abrir la puerta A la inclusión Y a la sensibilidad Mira Se han utilizado Muchos términos Por ejemplo Ay, cómo está Y te ha pasado también Cómo está Tu niño enfermito Y te quedas como Ok O la persona discapacitada O la persona Escuchaba Incluso mongólica O sea He escuchado tantos términos Y realmente Cómo saber Cómo dirigirnos A personas con capacidades especiales Cuál es El término correcto Patricia Ok Primero que nada Es importante que recordemos Que una persona Con discapacidad Es en primera instancia Una persona Entonces no podemos Englobarla Dentro de lo que significa Su condición particular Por lo tanto Siempre uno se debe Dirigir a la persona Como una persona Con discapacidad Ahí es donde empezamos A englobar Las distintas discapacidades O condiciones Que es otra manera Interesante de llamarla Porque recordemos Que una discapacidad Y quiero hacer Mucho énfasis en eso No es una enfermedad Una persona con discapacidad No es una persona enferma No necesita estar en el hospital No amerita Que nosotros le tengamos lástima Ni mucho menos Miedo Ni rechazo ¿Por qué dejó eso muy claro? Porque tenemos personas Con síndrome de Down Que son extremadamente exitosas Y no están enfermas Y conozco personas Que no tienen ninguna condición Y tienen que tomarse 20.500 medicamentos al día Para mí Esa es una persona Que está mucho más enferma Que una persona Con síndrome de Down Que no amerita tomar nada Ok Entonces sí quiero hacer La aclaratoria Porque el tener Una condición particular No te hace una persona enferma Por favor a los papás De niños Que no tienen Sus hijos Ninguna condición Díganle a sus hijos Que jugar con un niño Con discapacidad No se le va a pegar El niño no le va a hacer nada Al contrario Se va a nutrir De una persona Espectacular Que le va a ofrecer herramientas Que no las va a aprender En ningún libro Ni en ninguna escuela Porque además Tienen muchísimas cosas Que enseñar Tú acabas de decir Algo que es muy importante Muchas veces Queremos cuidar Tanto a nuestros hijos De todo Que lo privamos De vivir la vida ¿Qué diferencia A un adulto Haber compartido De niño Con una persona Diferente Con seres humanos Diferente Con personas Que tienen Otro tipo de valores Que tienen Otro tipo de condiciones Ok Mira Yo por ejemplo Me voy Yo pues No es para nadie Un secreto Mi hijo mayor Que además Voy a aprovechar De saludarlo Porque es la primera vez Que me va a ver En televisión Para Alejandro Y Sofía Que están en casa Viéndome Un fuerte abrazo Y los quiero muchísimo Y son mi fuente De inspiración Los dos Cuando tú te enfrentas A algo Que yo no lo llamo Diferente Yo lo llamo Fuera de la norma Porque nadie establece Que es lo normal Exacto Es como la belleza Como la belleza Yo creo que Todos tenemos Una percepción Distinta de tu realidad Entonces cuando Todos nos enfrentamos A una A una realidad Distinta Para los otros Porque es que Esa es la mía Entonces yo no tengo Otra realidad Pero es distinta Para los demás Tú tienes que luchar Contra muchas cosas Que no lucha una persona Que está dentro De la norma Entonces Tú te empiezas Empiezas a valorar Otras cosas Cuando tú ves niños Que comparten Con niños Con necesidades O con condiciones Diferentes Ese niño Aprende a valorar Lo poquito De la vida Por ejemplo Cuando un niño Y lo veo a diario Cuando vemos Compartir nuestros niños Con distintos niños Cuando nosotros Vemos un niño Que logra caminar Por ejemplo Y que está perfecto Y que quizás Tienes un déficit Para el habla Por decir así Un trastorno del lenguaje Y ves que un niño Que anda en silla de ruedas Es capaz de subir Una rampa De jugar a la pelota Él dice ¡Wow! Lo ves como súper poderoso Porque dice Quizás yo no pudiera Si estuviera en una silla de ruedas Me explico Entonces empiezas a valorar Cosas muy del día Que como tú no las has perdido No las valoras Porque uno no valora Lo que lo tiene fácil Cuando tú creciste Con todo Con sano Cuando tu hijo Realmente no ha tenido Una mayor dificultad O tú no has tenido Una mayor dificultad Que enfrentar con tu hijo Realmente tú no valoras El tenerlo en tu casa Todos los días Los logros pequeños Entonces he tenido mamás Que me han dicho Por ejemplo Mamás que han tenido Varios hijos Y el segundo o el tercero Ha tenido alguna condición especial Me dicen Es que con él Yo me alegro De cualquier logro que haga Porque no sabía Si lo iba a poder hacer Mientras que con el primero no Porque yo sabía Que en algún momento Lo iba a hacer Pero yo tengo una pregunta Estaban hablando Pues de los términos Sin embargo Hay términos que pueden llegar A ser insultantes Sí, sí ¿Cómo podemos Además que este Por supuesto es el primer paso Pero cómo podemos Llegar donde esa persona Que llega y utiliza Estos términos mal empleados Y aclararles O sea Nosotros No solo Erika Tal vez todos nosotros Y Ari que sabes que Así no se dice Sin ánimos de ser Te voy a decir Por mi experiencia Al principio Yo me molestaba muchísimo Pero después pude comprender Que la gente no O sea No es culpa de la gente Porque no han crecido con eso Entonces Uno trata de corregir Pero de una manera muy sutil Porque realmente La otra gente Tampoco la tiene la culpa Sí Entonces Para ese Se hace este tipo De ¿Cómo lo haces tú? Por ejemplo Cuando me dicen Niños enfermos Que tu niño es enfermo Yo le dije Ah mis dos niños Están súper bien Bueno la vez pasada Roberto Luca está Refriado Y Rocco también No no Claro Porque enfermedad Es un resfriado Una fiebre Exacto Pero una condición No Entonces le digo Tienes síndrome de West Que no es una enfermedad Es una condición Entonces ahí Es simplemente Eso es lo que tengo que decir Yo creo que Ya Sin ánimos de ser Ahora Esa parte de la educación Patricia ¿No debería hacerse Como más bien Como una campaña Hacia los colegios O hacia los maestros Esa parte Viene del hogar también Yo sé que está dura Pero dime Está difícil Pero yo digo que Que por ejemplo Ya aquí estamos empezando Hoy por ejemplo Los que lo vean en casa Ya van a entender Con que una persona Hoy entienda Que no le tengo que decir Discapacitado Sino persona con discapacidad O que no le tengo que decir Retrasado Sino persona con discapacidad Intelectual Ok O que no le tengo que decir Parapléjico o minusválido Sino persona con discapacidad motora Entonces Hay varios términos Claro Es que tú pones Es una persona Con discapacidad Motora Intelectual Auditiva Visual Exacto No es discapacitado en general No Exacto Porque cuando tú dices Es que él es un discapacitado Tú entiendes Que no puede hacer Absolutamente nada Pero mira Yo tengo He conocido personas Con discapacidad visual Que perciben muchísimo mejor que yo Es Stephen Hawking por Dios Exacto Es el mejor que dice todo eso Es una persona Que no se puede mover Pero su intelecto Está tan intacto Que logra hacer maravillas Probablemente la mente Más brillante Mira Hay discapacidades Que no tienen que ver con nada Y que están aquí Que de verdad Afecta más Que otras personas Que sí Entregan una sociedad Y esa es la ¿Cómo? Es una persona ¿Cómo me refiero a ello? Ok Sí, está bien Pero tiene una condición especial Usted sabe que mi sobrina Tiene una condición especial Y a la gente Vamos a instruirle ¿Cómo les decimos a esos niños? ¿Normal? Es que O sea Por ejemplo Para mí una persona De Grecia Por ejemplo Que llega acá Y no sabe hablar el idioma En ese momento Tiene una discapacidad temporal Porque no tiene una manera De comunicarse Pero yo no puedo decir Que esa persona está enferma O que sea anormal ¿Cómo transmitirle a los niños? Ya sea a mi hijo En algún momento Darle con cuidado con la niña Porque ella tiene ¿Cómo refirirnos? Para que después no sea hiriente Y el niño no vaya Porque ellos repiten Y no vaya diciéndole lo mismo A la niña Entiendo tu punto Realmente Si tu hijo Va a crecer con tu sobrina Al día a día Realmente la realidad Es que tu hijo No lo va a ver distinto Porque eso es su norma No, yo puse el ejemplo De mi sobrina Pero digamos en general Que el niño está en la escuela Y hay otra niña Con síndrome de Down Exacto Como le digo al niño Ten cuidado con ella Porque los niños Se tienden a jugar muy fuerte Ten cuidado con ella Porque ella tiene Mira Yo le explico Es muy difícil Pero intentamos explicarle A los niños con cosas Los niños no entienden Cosas abstractas O sea decirle a un niño No mira es que ella Tiene una condición Genética Que hace No lo va a entender Entonces que hacemos Que le gustan a los niños A los niños le gustan Los carros Los animales Nosotros que hacemos Le decimos a un niño Que por ejemplo Tenemos dos carros Uno es a batería Y otro es a mano Ok Los dos carros Tienen cuatro ruedas Los dos carros Van a llegar al destino Donde yo los quiera impulsar Pero quizá el carro Que va a control remoto Va a ir más rápido Que el otro Porque yo lo tengo Que empujar Entonces ¿Qué le explicamos A los niños? Le decimos Que quizá Su amiguito Que está En silla de ruedas O quizá el niño Que tiene síndrome de Down Es un niño Que va a llegar Al mismo sitio que él Pero quizá Estás un poquito Un poquito más De espacio Porque no tiene control remoto Y entonces Tiene que hacer Un esfuerzo mayor Para llegar Pero que lo importante Es darle El mismo impulso Y las mismas oportunidades Que se le da Es decir La misma carretera Quizá quitarle Un poquito más de obstáculos Porque le va a costar más Porque su gasto energético Es mayor Y lo lindo Los niños lo entienden Perfectamente Y lo lindo de eso Yo creo que es que logras Entonces en este niño Que le estás explicando La situación Logras enseñar Que esta otra persona Va a lograr las mismas cosas Y que es digna de admirar Por el esfuerzo extra Exacto Que tiene que hacer Eso es muy lindo Entonces ahí es donde lo ves Que ese niño Lo agarra Y lo lleva Y le dice Tú sí puedes Porque donde el niño Entienda Que él va a llegar a ser Lo mismo Que el otro niño Entonces él ahí Ya no ve diferente Al final Lo importante también Y que creo que era el tema Era dejar de utilizar La palabra discapacitado Porque no es que están discapacitados Tienen condiciones especiales Patricia ¿Cómo podemos contactar A Avanti Para mayor información? Sí bueno Nos pueden contactar A través de las redes Avanti Panamá Arroba gmail.com En correo Avanti Panamá En Instagram O nuestro Facebook Avanti Rehabilitación Pediatrica Integral O al 395-4228 Sin embargo Quiero acotar algo Cuando tú vas A los puestos A los centros de estacionamiento A todos lados Miren bien Porque los avisos dicen Discapacitado Así que debemos empezar Por cosas chiquititas Así es Porque es personas con discapacidad Personas con discapacidad Y todos tenemos algún tipo De discapacidad Sí, señores Todos tenemos algún tipo De discapacidad Importante es reconocerlo Y utilizar bien los términos Naturalmente Manejarlos desde casa Para nuestro pequeño Con esto nos vamos Al corte comercial Y seguimos con muchísimo más Aquí en la... Oye, Mónica Besos a los niños de Patricia Te amo Señoras y señores Estamos de vuelta Con mucho más En Ají A todos los que nos están escribiendo Arroba El Ají de tu vida En nuestras redes sociales Instagram También En Facebook Y también por supuesto En Twitter Saludos para todos Ya te dije que hay una chica Que se llama Mónica Morales Que dice que nuestro invitado De hoy está Rebuena 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 Bueno, gracias Mónica Saludos Oye, y vamos a arrancar Con tu biografía musical Querido Agustín Pa ver Un recorrido musical A través de tus gustos A ver Y empezamos con la primera canción Ay Un buenísimo Ochentero Sí, bueno Viví toda esa época De Sode Estéreo en Argentina Perciano-americano Perciano-americano, sí Este disco es como Del 85 más o menos Yo tenía Bueno, tenía 8, 9 años Pero la verdad que es Me marcó Fui a todos los conciertos De Sode Estéreo Desde el Tengo uso de Razón Así que Sode Estéreo Y Serat y todo Sí, esta es mi juventud Desde mi adolescencia 13 años Escuchaba mucho esto A los 13 ya iba a recitales Conciertos de Sode Estéreo En Argentina Estaba delante de todo Contra la baranda Fanático Me quedaba hasta las 3 de la mañana ¿Con quién ibas? ¿A los 13 años Hasta las 3 de la mañana? Te lo juro ¿Y con quién ibas? ¿Ebas con tus hermanos? Mi mamá me había muerto Así que estaba un poco solo Íbamos inclusive al estudio De grabación de Soda Y nos quedábamos afuera Hasta que salieran De grabar ¿Tuviste la oportunidad De conocer en algún momento A Gustavo Serat O algún miembro de Sode Estéreo? Tengo fotos con los 3 Soda Estéreo Sí Y tengo las fotos firmadas Y todo De verdad que para mí Fue una etapa Maravillosa en mi vida Fue un tema música Por eso este tema ¿Y qué sientes hoy en día Después de haber vivido Toda esa experiencia Cuando lo escuchas? Es mucha emoción Mucha emoción Porque los vi en vivo Muchas veces Entonces cada acorde Cada cosa Me transporta a esa época Y es fantástico Me parece que han sido Además que los vi aquí en Panamá También adelante Ya no tenía 13 años Así que ya Dentro del marco A los 16 años atrás Estaba destruido Después de un concierto Pero de verdad Que es una emoción ¿Tú recuerdas Cómo era la moda Por ejemplo En esa época ¿Qué usabas? Bueno Yo a los 15 Me afeite la cabeza Porque Zeta Voz Se afeito la cabeza Antes yo andaba Con la cabeza afeitada Me afeitaba cada 3 días Es un desastre Sí Esas fotos por suerte No están en ningún lado Pero sí Muy feo Y me gusta que te gustan canciones Que no La típica Es del fancito De Zeta Voz Pero un verdadero No, me las conozco todas De verdad Me las conozco todas Tenemos la siguiente ¿No? Oye, pero eso parece El tóxico musical mío One the YouTube Sí, exacto También tuve la suerte De verlos varias veces Piénsalo Tú y yo somos casi uno mismo Me gusta One the YouTube Piénsalo Por favor Piénsalo Bono Piénsalo Bono Bono a su YouTube Ok, yo soy muy de concierto A mí Y cuando veo una banda en vivo Me emociono Y por suerte Yo también la vi varias veces en vivo Y es una emoción Ver a Bono solo en el escenario Cantando una guitarra O sea, es fabuloso La letra de One Es muy profunda Y trata De un amor De una vida ¿Te recuerda a un amor? No, el amor no Eso no Una vida así Es un sentimiento muy fuerte también ¿Podrías definir tu vida en esta canción? No, no, no Completamente No, ok No, no, no Tampoco así Más que todo ese mensaje de One Life De que tienes una sola oportunidad Y es creo que lo que has hecho Porque has viajado por un solo Es que hay una sola Yo de verdad que siento que la vida Es una suma de momentos solamente O sea, no es un objetivo No es como que ya llegue y ya hice Sino que cada momento que uno vive Yo desde los 17 Que estoy viajando por el mundo Y dando vueltas Y me he ido tres meses a Europa Con una mochila Y eso es maravilloso Estar solo con una mochila Y decidir lo que uno hace día a día Y yo vivo en Panamá Por una decisión propia No porque nací aquí Y estudié teatro Por una decisión propia No porque nadie me obligó O sea, todo lo que he hecho en mi vida Gracias a la educación que he tenido Ha sido porque he tomado la decisión de hacerlo Y es como tú dices He vivido una vida como he querido Así que estoy muy contenta por eso Agustín, eres de los que escuchas Las canciones a todo volumen En tu carro Cantando como si nada Si estuviese viendo Así es, tengo los vidrios oscuros Por suerte en el carro Porque si no la gente Veía un desastre ¿Cantas bien? Pero sí ¿Cantas? ¿Cantas? ¿En mentiras tú cantaste? Bueno, yo he hecho musicales Me han contratado Pero es un poco descarado de mi parte Cantar al lado de Paulette Irma T O sea, Valerio Bando Ni Lina Sisopulo O sea, descarado total Pero es una experiencia maravillosa Me haces lo que se puede Con lo que se tiene Así es, me contrataron Y yo lo hago Pero no soy cantante Ok No Vámonos entonces Con otra de tus canciones favoritas Súbele, dale volumen al cuarelea Ok Ok Mi familia No puede ser que sea evolucionaria Pero sí es un poco de izquierda Y esta canción es Solo le pido a Dios De León Gieco Un cantante argentino Que en toda la época La dictadura argentina Fue muy fuerte Hablando de la guerra Y de no mirar a otro lado Sino que ser parte De la solución Así que por eso Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente O sea que pasan cosas En otros lados Y uno no ser indiferente Sino ser parte De un movimiento de algo De hacer algo Para solucionar un problema Esta canción entonces La escuchabas en familia En familia Sí, esto Cuando yo era chico Sonaba mucho en mi casa León Gieco Que son un canto Bueno, esta no es la versión De León Gieco precisamente Pero la canta también Mercedes Sosa Por ejemplo Creo que es Este no es Ah, ya escuchaba esta canción Sí, exacto No es muy conocida A Mercedes Sosa La hizo también conocida En toda Latinoamérica Es un tema de lucha Y de hacerse cargo De muchas cosas Así que Es otro tema Que ha marcado mi vida ¿Cómo fue entonces Esa manera en la que tú Hiciste parte O has hecho parte En algún momento de tu vida De ser como resistencia A algo que no estás en fondo ¿Cómo haces? Bueno, ok Yo creo que has peleado Con lo que es estándar De tener una carrera Y formar hijos Así es Yo he hecho lo que he querido Hacer cultura En el mundo Y en Panamá Es muy difícil Yo tengo la suerte De haber habido un teatro Con unos socios Y el teatro es educar Es cultura Es darle En este momento El teatro nacional Lo cierran por un año Ok Por malas decisiones Del gobierno De administración De lo que sea Y por suerte en Panamá Habemos gente Que creemos en la cultura Y apostamos a eso A pesar de que es difícil Y que la empresa privada No siempre apoya Así que creo que es Echar para adelante Y apostar a la cultura En este país Y tú seguirás apostando A la cultura No solamente con tu talento Sino también promoviendo El talento de los demás Y cómo ha cambiado Esta época De hace 8 o 9 años Ha cambiado muchísimo Hay muchos teatros más Hay mucho más público Para el teatro Hay gente interesada En la cultura Se están dando cuenta En los colegios Hay gente que da clases Antes los colegios No tenían escuela de teatro Casi todos los colegios Tienen escuela de teatro Eso genera público Eso genera que los chicos Estén lejos de las pandillas Por ejemplo Como hablamos antes De las drogas Tienen cosas que hacer Así que de verdad Que es un avance Y Panamá está creciendo mucho Así que feliz de ser parte De ese movimiento Nos vamos con otra De las canciones De Petch Mode Enjoy the silence Otra de mis bandas favoritas De los 80, 90 Esa canción es súper sexy Sí, exacto ¿Tú te consideras Un hombre sexy? Sí, sí, sí La verdad que sí Porque es que te gusta Que te gusta Ah, no, yo no me concierto No, por supuesto que sí Claro que sí Yo tenía mi banda en el colegio Vamos a ver Hazme una mirada sexy allá Vamos a ver No, mirada sexy Que bueno Yo tenía mi bandita de rock En el colegio Ah, de verdad ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Mantra Ok Y esta era una de las canciones Que cantábamos Y esta era una de las canciones que cantábamos O sea, yo era el solista Ah, ¿no? Así que sí, exacto Dice que sí cantas No, yo siempre he cantado Que lo haga bien o mal es otra cosa Pero siempre lo he hecho Así que Esta era una de las canciones que interpretaba usted Es una de las canciones que interpretaba usted Es una de las canciones que hacíamos Exacto Cuando tenía 16 años en el colegio Y llegaron a presentarse Tuvimos tres conciertos Y después nos peleamos todos Y como buena banda de rock Después terminamos todo de pelea Pero estas son las canciones también que marcó mi adolescencia ¿Te acuerdas a ese tiempo en los que te metiste? ¿Cómo es que de dónde nació esa idea de hacer una banda? En Argentina es muy común eso O sea, todo el mundo tiene Yo tocaba el bajo en ese momento y cantaba Entonces nos juntábamos con mi mejor amigo Tocaba teclado y todo eso Y armábamos, armábamos conciertos Tres conciertos Nos fue muy bien Muy bien Obviamente O sea, dentro de los límites Pero lo experimentaste y lo viviste Qué chévere, ¿no? Exacto Es lo que vale, ¿no? Tú disfrutas el silencio Como dice esta canción In The Biggest Islands Ok, yo vivo solo Vivo solo de que tengo 17 años Y soy feliz con eso No me gusta que nadie me moleste Y no me gusta molestar a nadie Ok ¿Tú sabes qué disfruto yo? La comida de Alexis Que tiene por ahí Yo tengo más hambre Yo espero, yo espero también Mira, caballero Mira, Agustín A ver Piénsalo Yo te apruebo, ¿ah? Ya no lo aprobamos Mira, Erika Erika es buena Erika es buena Erika es buena Vamos a También sazoné Mi cebolla Sal, pimienta Y un toque de mostaza Vamos a agarrar un poquito de acá Y vamos a cocinarla Más no le voy a dar de color Y Agustín está inspirando, cantando Y todo Por suerte cantaba mal Y le agregamos un toque de sal también Llega, Agustín Le vamos a agregar un poquito de agua Porque no quiero que ellas tomen color Quiero solamente que ellas se suben Y ellas se van a cocinar Le subimos al calor Mientras eso se me quema ¿Me lo cuidas hoy? Vamos a Le pasan las cositas para allá Y todo Yo voy fregando Tú voy pasando Dale pues Yo voy pasando Vamos a ir achiqueando Cómo está nuestro pernil Ya está Uno tocando Es como que el tiempo ya Él escucha la carne No, enséñale esto Enséñalo porque si no ¿Te acuerdas del doctor? Vamos a ver El doctor Dulido Que escuchaba los animales Aquí tenemos al doctor Que escucha la carne El pollo Y todo aquello En verdad me puedo equivocar Vamos a ver En verdad Para mí ya está ¿Por qué? Bueno, está seco Es el estando tierno Pero creo que ya debe estar Vamos a pasarlo Para el lado de acá Déjame pasar esto Un desastre Y al ritmo de Agustín Vamos a Si no es el público De Ají Si tiene más de Treinta y largo Si se acuerda esta canción Claro que sí Ok ¿Está? ¿Vieron? Yo me puedo equivocar Les falta solamente Un poquito más Y él va a ir de regreso A nuestro horno Pero miren Ya pueden Ya pueden calcular Cuánto tiempo tomó Él estando dentro del horno Pero ¿saben qué? Puedo jugar con ellos Si quiero comer ya Puedo cortarlo ya de esta manera Y lo tiras en la sartén un ratito Exacto Porque ya está suficientemente No, pero ya está jugoso Él está Él está No está rosado Está tierno Le falta solamente Si acaso cinco minutos más Tú sabes que lamento Que las personas No puedan sentir El aroma Que hay en el estudio Señores Está a otro Sí, debería haber público Deberías traer público Para la gente O sea, en verdad Sabes que es una muy buena idea De hecho O sea, mira Papás en tu reproducción Me maten Pero de hecho Yo tengo una chica Que siempre me escribí Siempre está muy atenta Y hasta me inspiró En hacer un post Unas gradas Angélica No sé si me está viendo Y casualmente mañana Es el día mundial Del social media Así que no sé Capaz me atreva a invitarla Angélica Si me está viendo Me puede escribir Y que de verdad Invitemos a la gente A que venga A disfrutar de la cocina A disfrutar de todas Las instituciones Y los debates que tenemos Así como invitamos a Agustino ¿Qué te parece Si te traigo mañana Una chica Angélica Ella es muy bonita Es modelo Y ella la tengo estoqueada ¿Vale? ¿Ella qué? Es modelo Y la dijo claro Es modelo Sí ¿Qué te parece si te la traigo? Estoy Bueno Angélica Yo te voy a escribir ahorita Vas a ver Para ver si mañana Mañana vas a ver Pero me das mention Voy a escribirle Para ver si puede venir Pero me das mention No, no te voy a dar mention Mañana la ve si viene Y si no viene Bueno, la gente Tú sabes que En el área de San Joaquín Serría Las pelas Ustedes me escribieron No, ¿sabes qué? Tengo que mandarles saludos A Irka Y al señor hermoso Un señor De hecho el apellido es hermoso El señor Un señor muy mayor ¿No era que era bonito? No, el señor Si era bonito El tipo de guapo Un señor guapo El señor hermoso Dice que siempre está en sintonía Todas las mañanas Irka también Le mando un fuerte abrazo Gracias por estar en sintonía Y bueno Entonces me vas a ayudar A ensamblar todo esto Vente por acá Yo creo que van a ensamblar eso Mientras estamos en el corte Bueno, ya sabes Angélica Si estás viendo No, mañana estás cordialmente invitada Que nos acompañes toda la mañana Aquí en Ajit Vamos al corte Te voy a escribir en el corte Y pronto regresamos Y estamos noticias Y viene No te voy a comer Enseñarnos A comer seguro No No te enteras Tú pides que yo te voy a complacer Oye, me estás molestando Estamos de vuelta Oye, porque yo me acabo de tomar una foto Que en verdad, digo, salimos divinos La voy a subir ahorita en mis redes sociales Pero salimos bonitos Salimos bien, sí Pero tenemos el bonito alborotado Yo lo único que estoy diciendo Agustín Llévale al cine Al teatro Al teatro Al teatro mejor Agustín Agustín, mira Este tema quiero que participes Porque de verdad Que siento que te puedes sentir identificado Porque lo vas a decir En hombre tenía que ser Vamos a hablar De aquellos que son vulnerables A la sociedad A la soledad A la sociedad también También Nuestro licenciado Orlando Nos acompaña como siempre Buenos días Buenos días, ¿cómo están? Muy bien ¿Cómo identificamos a aquellos hombres? Que son vulnerables a la soledad Esa realidad ¿Cómo lo identificamos? El hombre que vive solo En realidad Es un poco como más enojón No está tan animado En realidad Cuando hablo de soledad Es una persona que se aísla totalmente Claro Hay personas que pueden vivir solas Pueden convivir solas Pero se pueden adaptar O pueden tener círculo social Cuando digo soledad Es soledad Que están apartados De los círculos sociales Vaya lo que tienen que hacer Punto final Trabajo no hace el mercado Trabajo no hacen social Con nadie No hay habilidades sociales Me explico un poco Entonces, ¿qué pasa también Con estas personas? ¿Por qué los hombres Somos más vulnerables a la soledad? Porque no lo reconocemos Cuando nos sentimos solos No nos atrevemos a expresarlo A diferencia de las mujeres Que sí buscan grupos De tercera edad Buscan más actividad No, hablo ya cuando son personas No, 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 no Bueno Se acaban de matar Erika Yo dije De la tercera edad Aquí estamos hablando De la soledad en general De tercera edad Sí, sí Me fío un poco Cuando ya son personas adultas No, no, no Aquí es de nuestra edad Dios es tan sabio Que la mujer es mucho más longeva Que el hombre Entonces tú ves a la mujer A esto me refiero Ya te voy a tapar Gracias Ok Cuando muchas veces Es la mujer La que muere primero Y el hombre Sencillamente se Se cierra En eso Mientras que ves a una mujer De la misma edad Y está con los nietecitos Haciendo no sé qué Cociendo con las amigas Y todo lo demás Pero cuando hablamos De abstracción social Ok, no sé si el término Está adecuado Hablamos de que también De la familia En realidad son como Esos padres visitan Van un rato Conviven con los nietos Pero no mucho Me explico O con los familiares No mucho O que los familiares salen También recordemos Que es como el nido vacío Y uno queda como solo O no está casado De repente viene un divorcio Y los nietos vienen poco Uno los visita poco Y uno se senta Pero qué pasa también Hablemos un poco de cerebro Uno se va adaptando Se va condicionando A este hábito De estar solo Y a condicionarme Cuando vienen otras personas Y invaden mi confort Que se vuelve una zona de confort Me molesta Me explico Por lo general Entonces este tipo de personas No tienen pareja Porque les cuesta muchísimo Convivir en pareja Es lo que decimos A veces cuando decimos Tú sabes que Ya vas en vías De ser un viejo cascarrabia Entre comillas Me explico un poco Exacto Eso molestan a mí mucho Sí Sí Porque en realidad Les incomoda Cuando alguien lo saca De su zona De confort Podríamos hablar Porque tengamos Tengamos presente Vivir solo Convive Ver televisión Leer un libro Hacer actividades Solo Entonces cuando viene alguien Va de mi zona De soledad Yo me siento Yo me siento No, no, no Yo me siento identificada Con lo que dice el doctor Pero bueno No soy yo Pero autín Yo socializo Sí Pero o sea Eso de abstraerte No puede haber Donde podemos dibujar La línea en la que es Por comodidad La persona Porque le gusta El estar consigo mismo Yo lo disfruto Igual A cuando ya es soledad Una soledad nociva Que se está Tal vez desentendiendo De su familia ¿Cómo podemos llegar a ese punto? ¿Y cómo podemos acercarnos A esta persona A este hombre O mujer? Tengamos presente Para aclarar un poco Que el estar solo En ocasiones Un momento de soledad Es un momento muy personal Todos necesitamos Un momento de soledad Pero cuando hablamos De este tipo de soledad Es aislarse Casi totalmente Hay días que usted Puede estar solo En la casa Leyendo un libro Quiero disfrutar A la lluvia Pero hay otro día En que uno se aísla Totalmente Esa persona que se aísla Que ya se condiciona En que la soledad Se vuelve su compañera ¿Me explico un poco? Sí, sí Cuando lo sacan De esa zona O le quitan un poco A la soledad Lo desequilibra totalmente ¿Y es nocivo eso? Es nocivo Es malo Es que puede ser un rasgo O puede ser un síntoma De una depresión Particularmente La gran mayoría Entonces de estos hombres Están en un estado de depresión Podría ser Ok, estamos en O está en una zona de confort Donde esa persona Se cree O cree que se siente bien Y de repente Hay un riesgo De una depresión Sí ¿Cierto? Pero si esa persona Se siente bien Si llega una ¿Cómo hace un tercero Que está interesado En sacarlo de ese punto? Si él cree Que todo En su vida ¿Qué está bien? Es que en realidad Esta persona Que va a sacar Esa persona Tiene que traerle Experiencias nuevas Experiencias nuevas Porque veamos En base A nosotros primitivos Me explico un poco Nosotros somos seres sociales Anteriormente Cuando le aplicaba Un castigo A una persona Era aislarlo Socialmente Eso era como Un castigo de muerte En realidad Somos muy sociales Al compartir Con una persona Muchas personas Pueden sacarnos De ese estado Cuando ya estamos Nocivamente Podemos decir En la soledad Pero también requiere Paciencia Y requiere adaptación Porque sería un proceso Prolongado E intenso Se podría decir Porque sacarnos De esa zona O esa zona De confort Conlleva mucho amor O mucho cariño De la persona Reconociones Por ejemplo Si es que este hombre No tiene amigos O no sale No conviva Aunque se oye Una vez al año No hace daño A que saca Una cervecita Algo O a compartir A socializar Cuando vemos Que eso No está ocurriendo Hay un problema Realmente Sí Y también es la persona Que tiene la defensa Que dice Sabes que Nada más te permito Llegar hasta aquí No puedes ahondar Más a mi vida privada Me explico un poco Hasta acá Así sí soy yo ¿Cómo? Yo socializo Tengo mis amigos Amigas Yo parqueo mucho Pero mi vida es mi vida Y no me gusta Que nadie se meta No me gusta molestar Ni querer me moleste a mí Yo vivo solo Desde que soy muy joven ¿Hasta qué punto? No sé O sea ¿Cuál es el punto? ¿Por qué tú llevas personas A tu casa? ¿Cómo? ¿Llevas personas a tu casa? No mucho Es raro Pero es su intimidad Yo creo que hay una línea De lo que tú estás hablando Que es la intimidad Y tu vida privada Pero sí socializa Sí mantienes relaciones sanas Sí, pero prefiero viajar solo Por ejemplo Claro Porque es riquísimo Y tomar las decisiones Que me da la gana a mí Y no estar dependiendo De cuatro personas Que alguien se quiere quedar Más tiempo en una tienda Y yo quiero seguir caminando Y conociendo Sí, pero cuando estás Viajas solo Por ejemplo Conoces otras personas Sí, sí, exacto Sí, sí, sí El que sufre de soledad No viajaría Sí, en realidad no lo haría ¿Sabes lo que te gusta? A ti te gusta La libertad De decidir sobre tu vida Pero no que no sean Una persona social Lo eres Ahora También respetas mucho Tu intimidad Pero entonces Aquí vemos esa posición Que yo creo que es muy parecida A la posición de Josie Que en ese sentido ¿Sabes? Tienen ese carácter De que chévere Socializo todo Pero hasta aquí Yo tengo una pregunta Para el DJ Lea Te estás metido En este tema también Lea ¿Qué piensas? De hombres Estos hombres Que andan solos por la vida Tienen una familia Lea Bueno, en mi caso Bueno, yo tengo mi familia Pero me gusta la soledad Exacto Por lo menos En mi caso Que trabajo en la noche Prácticamente en el día Estoy solo en la casa Me siento súper cómodo Para mí es como estar solo En la casa En el día Pero siempre extraño Al final la historia Extraño a mi familia ¿Cuál es la diferencia Entre de repente Un condicionamiento Como el de Agustín Y una persona Que de verdad Está padeciendo De eso Es que en realidad Hay personas Que pueden estar solos Pero pueden convivir Pueden relacionarse Tienen habilidades sociales Hay este tipo de personas Que está solo Y no deja que nadie Absolutamente entre No tiene amigos Particularmente Y si son amigos Podría ser amigos Comemos un día Pero no hablamos Mientras no entabla Una comunicación Una persona muy aislada Y si existen Este tipo de personas Es un rasgo muy particular Un síntoma Como les dije De un tipo De persona depresiva ¿Están propensos Por ejemplo A suicidarse Estas cosas Están muy propensos A un intento De suicidio Yo de hecho Tengo Después de toda esta discusión Yo tengo un familiar Que de verdad Que es un hombre Y vive en su casa Y la verdad Que yo Yo puedo decir esto Yo creo que yo Nunca lo he visto Y es un tío O sea si Es propensos Y es una situación peligrosa Pero si queremos Entonces es buscar ayuda Con respecto a temas Como este ¿Cómo podemos localizarlo? Ok Dima G. Villarreal P Clínica Hospital San Fernando 3056363 Muchísimas gracias Yo quiero decir Que Angélica Me aceptó la invitación Para que estén ¡Viene mañana! Mira Desayuno de lujo Para Angélica Yo mañana vengo Otra vez Exacto Vengo y Mira la cara Mira la cara De su Vamos a corte Nuestro macho Desayuno de lujo ¿Se dan como inspirado en tu play? Señor Cobranza ¿Qué? Señor Cobranza Señor Cobranza Señor Cobranza ¿Se acuerda? ¿Cómo se llama esta canción? Mi querido Lea Esta es la canción de Maná Ok Ay perdón Estamos perdidos Estamos en otra Ese rit de guitarra Me pareció otra cosa Estamos de vuelta Señoras y señores Ustedes saben que la noticia Usted siempre se entera De todo lo que va a ocurrir A las 12 y 50 Por supuesto Con nuestra queridísima Guadalupe Que nos acompañe El día de hoy Buenos días Buenos días Chicas bellas Y compañeros Los invito a nuestra edición Del mediodía Oye estoy aquí Estoy aquí A nuestra edición del mediodía A las 11 y 50 De la mañana Tengo que decirles Que se espera un pronunciamiento Más amplio En torno a la aspiración De Cristiano Adames Por la presidencia De la Asamblea Nacional De Diputados Esta conferencia de prensa La va a brindar La bancada panameñista Luego que prácticamente Vetaran su candidatura Y es que recordemos Que por el pacto De gobernabilidad Que existe Entre el partido panameñista Y el partido PRD Para esta legislatura Le correspondería Al PRD La presidencia Y la segunda vicepresidencia En tanto que Al partido panameñista La primera vicepresidencia Sin embargo El pacto Como decía Fernando Correa Esta mañana Está como ahí Como en la cuerda floja Como pendiendo de un hilo Porque Bueno Tras el panameñista Pues negarse A que Cristiano Adames Ocupara la presidencia De la asamblea Hay solamente 48 horas De negociación Estamos a la expectativa Me encantaría estar Estamos escuchando Esa negociación Es como el beso del diablo Ustedes están claros Pero saben qué Que hagan bastante equilibrio Porque se los ponen en forma Mis amores Sí, yo creo que el equilibrio Bueno Así están las cosas Así que primero de julio Primer año de gestión Del presidente Varela Y se instala nueva legislatura En la asamblea nacional Estamos allí Llevándoles todo lo que hay Y vamos a estar Dando una transmisión especial De todo este suceso Pero antes que eso Hoy a las 11.50 Ya saben, noticias Next, noticias al mediodía Pues Para que estén siempre informados Alexi, tú vas a estar En sintonía, ¿verdad? No, estoy muy para la playa ahorita No Ok Ok Tenemos jamón Lo sellamos A la plancha Lo cortamos grueso El pernel Que ya preparamos Aquí ¿Qué más venía? Espera, estoy hablando ¿Tomatito? No Venía Venía El queso provolone Para que se derrita Junto con la carne Luego viene La lechuguita Vamos a coger Otro pedazo de lechuga Pepinillo Super cool Y Va a venir Nuestro tomate Uy, este parece Como de las conchitas Nuestra cebollita Impresionante, rico Ok Va a ser, dije Un super, super, super Ah, el bacon ¿Cómo se me iba a olvidar el bacon? Ay, yo pensaba que se te iba a olvidar No, no, no Entonces Enorme ese sándwich Al mismo tiempo Y vamos a tratar de aplanar lo más posible Y va a ser, dije Un super empareado Con niveles de gordura enormes Y vamos a sacar nuestras papas Que ya deben estar libre Entonces Mira, eh Ellas nunca se nos pegaron Perdóname Le vamos a agregar un poquito De grasa de bacon Ah, yo estoy contenta Con la grasa de bacon Yo no quiero ver esto Estoy contenta Y un poquito más de sal Porque sé que me quedaron Bajitas de sal No había como mucha sal En Ander No había abundancia de sal Grande con mi snack Voy a secar nuestro plato Ok Vamos a empezar A montar Nuestras papitas Que le agregamos bacon Eso es para el invitado ¿Verdad? Exacto Me encanta Perfecto Lo espero ahí en la mesa Mientras que yo termino acá De montar todo mi plato Vamos con Agostín Que le van a hacer Hablar de tus papeles Que has obtenido muchos premios Tres premios de escena Ajá Háblanos de estos papeles Has interpretado a una persona autista Una persona ciega Ajá Sí, tuve tres papeles Que ganaron premios de escena Dos de ellos tenían discapacidad Una discapacidad Como estábamos hablando recién Una fue un chico ciego Aquí, mira Aquí estamos viendo De hecho Excelencia Ok, aquí Ahí estaba Ahí estaba haciendo el papel De un chico autista Sí, una belleza de papeles De verdad que Eso fue en Dios mío Eso fue en Dios mío El año pasado Cuando yo encaro un papel De estos Es fácil caer en la burla O en el cliché De un ciego Que no mira para ningún lado Y demás ¿Cómo te preparaste para eso? Bueno, fui al IPE Que es la escuela de aquí Helen Keller Es el nombre de la escuela En el IPE Que trata a los chicos ciegos Y el profesor Este fue uno de los chicos Que conocí ahí Ajá Y era mucho más inteligente que yo O sea, mucho más rápido Ahí estábamos jugando dominó Ok Y con solo pasar los dedos Por las fichas Estaba clarito Qué fichas tenía Y obviamente Me ganaron Aquí estás vendado Mira esta foto Ahí estaba con los ojos vendados Tienen un tipo de juego Una especie de béisbol En el suelo Con una pelota Con un cascabel Y me vendaron los ojos Para estar en igualdad de condiciones Igualdad de condiciones Entre comillas Ellos están Mucho mejor que yo Son de muchos aspectos Así que De verdad que una experiencia Fabulosa La preparación es básica Para este tipo de papeles Que te sacan de Lo común Así es Hay papeles Que uno Se parecen más a la personalidad de uno Y uno los toma Más a la ligera Entre comillas Porque es más fácil Esto hay que prepararse Cuando hice autista También fui al IP Para ver los niños con autismo Para ver cómo reaccionaban Un montón de cosas Cuando hice de ciego Llevamos al chico este Al teatro Para caminar el escenario Y para ver cómo él reaccionaba A diferentes cosas Exacto Wow Una anécdota cortita Llevamos a 20 ciegos al teatro Ok Y antes de la obra Ellos caminaban el escenario Y palpaban todo Ellos hacían la imagen 3D en la cabeza Ellos estaban claritos De que la cocina quedaba aquí La salida aquí La cama acá Entonces cuando escuchaba La voz de un lado Estaban claritos De dónde venía No había que decirles nada Fue un público maravilloso Se reaccionaron Y los padres agradecieron Que se tocara el tema Con tanta seriedad Y ahora te estás preparando Precisamente para un papel En donde vas a interpretar A un hombre con VIH Exacto Exacto En agosto estoy en una obra Que dirige Aaron Sevede En el Teatro Inida Y tengo que hacer Un enfermo de VIH Así que también es un papel difícil Te estoy intentando Bajar un poco de peso Pero se me dificulta Con este tipo de cosas Pero bueno vamos Viste que aquí Aquí te tratamos bien Gracias Gracias Mira vuestro Primero quiero que lo vean En cámara Porque esto se ve tan bueno Que mira yo te voy a robar la mitad Que me da No, no está bien Si además no puedo morder eso En cámara Porque quedarían bien Muchísimas gracias Agustina Es un placer Compartir un poco de tu vida Y de todo lo que ha hecho Feliz de la vida Que me inviten Y bueno Ahí está el platillo Que tenemos en el día de hoy Un sándwich jugado Se ve delicioso Señoras y señores Y queremos agradecerles Nuevamente a todos ustedes Por estar en sintonía Nueve en punto de la mañana En la cocina En donde usted puede hablar Y se tocan los temas Que usted quiere escuchar Aquí en Agil Así que yo les recuerdo Que me sigan Arroba Yo soy el S Porque Angélica Ya sabes Estás cordialmente invitada A pasar la mañana Y eso es lo que pasa Si nos siguen en las redes Arroba Arricanota Arroba Yulia Cabret Y tú Y tú tres Arroba Agusgon Arroba Agusgon Pueden ver fotos de Panamá En mi usar Amo Panamá Saludos a la gran misma Perdón Que se nos hace Me olvide Oye Eso ha sido todo Gracias Agustín Por estar nosotras Esta mañana Gracias por invitarme Y este es tu premio Por venir a casa Hasta luego Lo quiero Chao Yo vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó Yo vengo a decirte lo que siento